Los procesos para conocer información sobre los presupuestos, montos o recursos en dependencias y sus áreas de transparencia es un viacrucis para el ciudadano que quiere saber dónde se ejerce estos recursos, lamentó Janet Aguirre Dergal, presidente del Comité de Participación Ciudadana en Quintana Roo. Las solicitudes de transparencia llevan su cauce muy lento y engorroso, tardado y ocioso cuando esta información debería de estar a la mano y en el momento que se requiera por parte del ciudadano. El gran reto aquí está en transparentar aquellos aspectos en donde hay más impacto, especialmente presupuestal. Justo el CPC está impulsando un proyecto muy importante que es la Plataforma Única de Contrataciones Abiertas. ¿Qué es lo que busca esta plataforma que, por cierto, está contemplada en nuestra política anticorrupción? ¿Por qué hago tanto énfasis? Porque no es una propuesta aislada de una política pública, ya está aprobada esta política pública. Bueno, esta plataforma lo que busca es que todos los sujetos obligados transparenten sus procesos de contratación y que los transparenten en lo que supone todas sus etapas, desde que se planea hasta que se adjudica o se emite un contrato, por las diversas tres vías que puede ser. Adjudicación directa, licitación, invitación a través. Actualmente los entes públicos cumplen parcialmente con la carga de algunos contratos, ¿no? De pronto cuando las personas, la ciudadanía quiere conocer algunos contratos, normalmente lo tiene que hacer vía una solicitud de transparencia. Y son procesos tardados, largos, ociosos. Lo que buscamos con esta plataforma es que toda esa información esté de primera mano. La presidenta del Comité de Participación Ciudadana en Quintana Roo señaló que se busca impulsar una plataforma única de contratación abierta, donde la información esté al alcance de todos y sin esconderla o modificarla. Esto serviría para justo ello, transparentar los gastos públicos y se sepa a ciencia cierta a dónde va a parar cada peso destinado a obra pública. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.